Señor Santo, vamos a hablar sobre tu vida, y el mañana, ¿eh? Hoy en la mañana, ¿eh? Hoy en la mañana, ¿sí? Anhelos como ser de más, en mí es santidad, en indignidad. Contigo, siempre quiero estar, lo que hemos de estar, por la eternidad. Los hijos que quieren salvar, los hijos que quieren salvar, tengo a tus pies para llenar, y no a los ojos. Los hijos que quieren salvar, por lo que quieras agradarte, por siempre cantaré de tu amor. Amor, que tenga descanso, que tenga adicción, que tenga vida eterna, tu sangre abre el camino, nunca se separarán, tenga libertad, que tenga libertad. con él, y no a los ojos. Los hijos que quieren salvar, que sea orarán, que sea oírme, que sea oírme, que sea oírme. Lo único que quieres salvar, que sea oírme, lo único que quieras galá, te sea oírme. Lo único que quieres saber, Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte Tengo bajos pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Por siempre cantaré de tu amor En la religión En la vida y en la sangre abre el camino Mi cáncer cerrada Tengo libertad Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte Tengo bajos pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor 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 Amén.